¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quizá con la espada sagrada, la espada Minish, podríamos liberarla. Pero Batty la ha roto. Da igual, no pienso rendirme. ¿Habéis oído hablar de los Minish? ¿Los Minish? ¿Se refiere a los pequeños seres de la leyenda? Exacto. Los Minish no son solo una leyenda. Yo sé que existen en este mundo. Es un secreto que ha ido pasando de generación en generación en la familia real de Hyrule. Y es normal que vosotros no lo sepáis. Los Minish habitan el bosque Minish. ¡Wow! Los Minish abotan el bosque Minish. No sé, es súper secreto. Ellos forjaron la famosa espada Minish de la leyenda. Así que solo ellos podrán repararla. ¿Cómo? Pues enviamos a los soldados ahora mismo. No, no serviría de nada. Los Minish son invisibles para los adultos. No los encontrarían nunca. Lo saques solo los niños, pues ahí no. ¡Ah! Entonces, ¿por qué no vas tú en su busca, Link? Sí, Link. Si crees que puedes conseguirlo, te pido que vayas en su busca y me ayudes a rescatar a la princesa Zelda. Solo los Minish saben cómo reforjar la espada sagrada. Quizá tengas que hacer frente a numerosos peligros en esta aventura. Llévate esta espada, además de la espada Minish rota. Te han entregado la espada Minish rota. Te hace falta para reforjar una nueva espada Minish. Así que no la pierdas. Muy bien. Has conseguido la espada Smith. Tu abuelo forjó esta espada. Me dieron la espada del ganador, ¿no? Quiero que todos los soldados busquen a Batty. Muy bien. En lo más profundo del bosque Minish hay un sepulcro. Dicen que lo construyeron hombres y Minish juntos. Lo primero que debes hacer es buscar ese lugar. Ok, perfecto. Llévate este mapa. Si no encuentras el camino al bosque, pulsa Start para abrir el menú del... Imagínense este diálogo en la vida real. Dejad después el botón L y el botón R para consultar el mapa. El sitio en el que se encuentra, el bosque aparecerá marcado. Bien, has conseguido el mapa de Hyrule. Úsalo para orientarte y no perderte. Muy bien. Allá está donde tenemos que ir, chicos. Allá está donde tenemos que ir. ¿Por dónde iremos? ¿Por dónde tenemos que ir? Link, espero que encuentres la forma de salvar a la princesa Zelda. Bien, se quedó toda tiesa después de la borrachera que se puso en el episodio pasado, ¿no? Borracha. Estás aquí por borracha, no por otra cosa. Por borracha. Muy bien. ¿Tú, compañero, qué dices? Si pulsas el botón R mientras caminas, podrás rodar. Es muy útil. Imagínense estos diálogos en la vida real, ¿no? Sí, compañero. Ya, ya. Gracias, gracias por decirme. Era innecesario todo eso, ¿eh? Y nos tenemos que ir. Quítate, compañero. Quítate. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Y salimos. Perfecto, ¿verdad? Ir rodando es bastante divertido, ¿eh? Ir rodando es bastante divertido, pero así se mira también bastante genial. Pradera al norte de Hyrule. Miren, aquí ya hay enemigos, ¿eh? Aquí ya hay enemigos. Antes no estaban, ahora sí. Los matamos, los matamos y listo. Tenemos que ir al pradera de Hyrule. Ok, no me dejan pasar. ¿Qué dices, tu compañero? El rey nos ha encargado unas obras en Hyrule. Soy mutuo, maestro carpintero. El terremoto de antes ha destrozado esta zona. Hasta que no lo arreglemos, no se podrá pasar. No te acerques, que es peligroso. Comprendo, tengo que irme entonces a otro lugar, ¿no? Voy a seguir este camino porque probablemente quiste. O podría ponerme a cortar hierbas. Miren, podría cortar esto y podría pasar, ¿no? Sí. ¿Cómo veíamos el mapa? ¡Ulala! Tremenda matanza que te acabas de hacer, Link. El mapa, ahí está, ¿no? ¿Dónde está el mapa? Tenemos que ir allá, estamos por aquí, tenemos que bajar más, ¿no? ¿Cómo salgo ahora? Ah, listo, perfecto. Aquí tú, tú otra vez, compañero. ¡Fua, fua, fua, fua! Eh, sí me pegó ese, ¿eh? Ah, me pegaron dos veces. Por ahí no puedo pasar, tengo que seguir más abajo. Técnicamente no tengo otro lugar al cual ir. ¡Fua! ¿Cómo le hago para llegar rápido a ese lugar? Colina del Este. Ni siquiera sé si voy bien, ¿eh? Ni siquiera sé si voy bien. Voy perdidísimo ahora mismo. Creo que sí porque no hay otro camino. Has conseguido una rupia. Increíble. Incredible. ¿Qué dices tú? Castillo de Hyrule, Ciudadela, Bosque Minish. Perfecto, vamos bien. ¡Bosque Minish! Al fin llegamos al Bosque Minish. ¡Oh, qué bonito esa luz! Que técnicamente es como una imagen... JPG, ¿no? Puede estar ahí, pero se ve espectacular. Hace que combine todo. Me recuerda a estos bosques de Pokémon. Ok, ahora... Ahí había un enemigo. Sí, sí te vi, compañero. Sí, te vi, compañero, ¿eh? Y ahora, ¿para dónde tenemos que ir? ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Para arriba o para abajo? Es que no me dice, ¿eh? No me dice. De hecho, creo que es atrás, ¿no? Según esto, dice que es atrás. Dice que es atrás, ¿no? Se supone que es por aquí, ¿no? Creo que es este lugar. Quería poder entrar... No, ok, no. No puedo... A ver si lo corto. No lo puedo cortar. Tiene que haber una entrada secreta o algo, ¿no? Es por aquí, creo. ¿No? Muchísimo tiempo, ¿eh? Por arriba. Uy, ¿a quién le estás atacando el link? Tiene que ser por aquí porque si no, no cambiaría la... La cinemática, ¿no? Ok. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira que se sube el tronco, ¿eh? Ok. Ya lo recordé. Te hacías pequeño una cosa así. A ver. Vamos por acá. ¿Qué es el enemigo? Matemos al enemigo de dos golpes. Muy bien. Dale, enemigo. Dale, enemigo. Perfecto, ¿eh? Socorro. Ah, el sombrero, ¿eh? Ay, ay. Dejadme en paz. Ay. Ay, ay. Por favor, que alguien me ayude. Ahí voy, compañero. Ahí voy. Tú tranquilo. Que ahí voy. Voy en tu... Búsqueda en tu... Ayudarte, compañero. Ya sabes. Ya sabes. Haciéndole bien sin mirar a quién. Ahí está. Ahí está. Pero ¿por qué no te quitas de ahí? O sea, te están pegando. Oye, chico. Tú, joven. Ay. Deja de mirarme así y haz algo para ayudarme. Pues, muévete. ¿Qué esperas? Muévete. No dejes que me traten así. Ayúdame, por favor. Muévete. O sea, literalmente. Es más, te hiciste hasta transparente. Te traspasan los ataques. Uf. Menos mal que ya ha pasado todo. Aunque seguro que yo solo podría haberme librado de ellos también. ¿Qué hace un niño como tú solo en este bosque? Hmm, ya veo. Eres tonto. Minish, ¿va a ti? ¿Un maleficio y la espada sagrada? Vaya, entiendo perfectamente la situación. En realidad yo también me he embarcado en esta aventura para deshacer un maleficio. Si conseguimos completar el ritual de la espada sagrada, quizá consiga mi objetivo también. Creo que te acompañaré en tu aventura. Me llamo Ezero. Encantado. Uy, Ezero. Se nos viene una mascota, chicos. Espera, espera. Caminas demasiado deprisa. Ve más despacio. ¿Qué es lo más despacio que puedo ir? Qué barbaridad. Pero no te das cuenta de que no puedo caminar tan rápido como tú. ¿Acaso es mi culpa? Bah. Es como hablar con una pared. Ah, se me subió la cabeza. Ey, ey. Por favor, bájate. Bájate, cochino. Muy bien, así no me separaré de ti. Cochino, bájate. Tengo una vista estupenda desde aquí arriba. Además, así no me canso. Eh, ¿qué haces? Vamos, camina, venga. Como eres realmente joven, habrá muchas cosas que no entiendas. Cuando esto ocurra, pulsa Select. Te ayudaré en lo que pueda. Creo que me vas a dar mucha lata. Vamos a darle. Rápido, no perdamos tiempo. El sepulcro que buscas está en lo más profundo del bosque. Me indica mi intuición. Venga, acelera. Ahí voy, compañero. Chicos, miren, ya tengo el gorro. Ya tengo el gorrito. Ya tengo el gorro. Bien, es cero. Te contaré un secreto. El mundo de los minis es diminuto. Con este tamaño no podrás conocerlos nunca. Pero yo sé qué hay que hacer. Observa con atención. ¿Ves ese tocón? En realidad es una puerta secreta al mundo de los minis. Que crearon los hombres hace muchos años. Si me llevas puesto y subes al tocón. Menguarás hasta aparecer un minis. Colócate sobre el tocón y pulsa el botón R para menguar. Cuando quieras recuperar tu tamaño, colócate junto al tocón y pulsa el botón R. Inténtalo. Ok. Menguar. Que es como... Bueno. Ey, deja de pegarme. Deja de pegarme. Ey, ey. Deja de pegarme. Me apachurró. Oh, chicos. Soy diminuto, eh. Hola, hola. Qué pequeñito, eh. Ese es el diminuto mundo de los minis. Seguro que ahora te alegras de haberme salvado. Fíjate bien porque hay muchas entradas al mundo de los minis. Y todas no son tocones. Cuando quieras recuperar tu tamaño, no tienes más que colocarte junto a una entrada y pulsar el botón R. Eso sí, no olvides que cuando me angües tendrás que hacer frente a más peligros de lo normal. Para un ser diminuto como los minis, una gota de agua puede ser un problema enorme. Claro que yo estaré bien, atento. También por la cuenta que me trae, ¿no? Uy, qué lento eres. Link. Puedes rodar. Y así. Miren cuál es el de este de rodar, ¿no? Como que la cabeza a una vuelta, ¿no? Técnicamente. O sea, se ve muy pequeñito, ¿no? Vamos arriba, que... ¡Eh, eh, eh! No puedo pasar, ¿eh? Iba a ir al castillo este que estaba ahí arriba, pero pues no me dejaron. Nos metemos por aquí entonces. Ok. Bueno, aquí es sencillo lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que esperar y ya está. Es muy obvio. Realmente es muy, 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 muy obvio. ¡Hola! Miren, tremenda bellota, ¿no? Tremenda bellota. ¿Eso cuenta como albur? Creo que no, ¿eh? Creo que no. Sobre Sling, te tardas, compañero. Comunidad Minish del Bosque. ¡Uy! Ya llegamos, chicos, ya llegamos, ya llegamos. Hmm. Parece que hemos llegado a la Comunidad del Bosque Minish. ¡Hola! Estos son los Minish, ¿no? Los típicos Minish. ¡Danguin! ¡Danguin! Son. Remoto Land, Danguin. ¡Ja, ja! Están diciendo que hacía mucho que no había un hombre por aquí, ¿verdad? Vaya, creo que no has entendido nada de lo que han dicho. Lo siento, no hablo Taka Taka. Hablan la lengua de los Minish. No mames, en serio, los Minish hablan la lengua de los Minish. Es muy complicada, incluso para mí. No importa, seguro que hay al menos un Minish que entiende la lengua de los hombres. Vamos a buscar. Muy bien. Supongo que eres tú, ¿no? Danganin, no, no. No sé. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Miren, miren. Llegamos al Minish. Mira cómo me mira. Mira cómo me mira. Mira cómo me mira. Bueno, chicos. Vamos a dejar el video por aquí. Ya saben cómo vamos a continuar con esta serie. Voy a tratar de hacer los videos diarios de esta serie también. Espero que les haya gustado mucho el video. Si es así, deja tu like, tu comentario y compártelo con tus amigos. Hasta mañana. Vamos a guardar. Me están viendo guardar, ¿verdad?